Un programa favorito ¿Quién no pudo creer que estoy aquí? Ahora es su oportunidad de saltar a la fama Quiero hacerlo igual de bien que tú en mi primer programa, igual que todos Porque tienes mucho que enseñarme y yo tengo mucho que estudiar No sé, no llevan a ningún lado Eres la más graciosa y bonita de todos Mi enfoque de la comedia es simple La nueva serie de Disney Channel Soy mitad del fin Y mi lobato es Sony entre estrellas Muy pronto